¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que la viera? La veo y me parece que fue ayer cuando en ella me hiciera caballero de armas. Tenía entonces 17 años. Llegué a sus puertas embargado de curiosidad e incertidumbre. Al transponer su entrada, comprendí que tras los muros latían corazones de hombres de verdad. Hoy puedo colmar mi aspiración de llegar a ser también un modelador de voluntades. El busto de Güemes. Hoy como ayer me produce la misma emoción. Su gesto impuso un lema, energía y corrección. Todo está igual. La formación de la tarde, el abanderado, los rostros amigos de los compañeros de promoción, el viejo clarín, mi rincón, el balcón que recorría pausadamente mientras estudiaba. Las horas de clase, el profesor de comunicaciones, el de geometría. La preparación física era intensa y metódica. Era menester con formar hombres vigorosos, ágiles, resistentes. Con cuánto entusiasmo nos preparábamos, con cuánta honestidad competíamos. Nuestro casino de cadetes, testigo de aquellas alegres taniles. Todo pasó como un torbellino. De pronto llegó el día del egreso. Estábamos profundamente emocionados. Nuestros padres, nuestras novias, nosotros. El corazón parecía separárselos del pecho al recibir el despacho y el sable que nos convertían en oficiales de Gendarmería Nacional. ¡Gracias! Adelante Gendarmería, adelante sin cesar! ¡Gracias! A la patria hay que ofrendarle, energía y corrección. Gracias.